Os vamos a avanzar algunos minutos más de nuestro documental con un escándalo que ya es historia de este país, Lago. Es que no, no, Lago no. Lago pasa olímpicamente de este tema. Yo no me meto en esto porque es que empezamos con las cloacas, a mí es que se me pone un nudo en el estómago, me acojono vivo, déjame el babero porque es que yo no puedo. Se me ensucia el traje, es que se me va a ensuciar el traje, macho. A ver, a ver, a ver. Oye, ponle el babero. No te pongan el dios, ¿eh? No, 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 no puedo. Y tú con calientada te pones un dios. ¿Sabes cómo quitar manchas del traje? Tengo aquí una de risquetos desde febrero, macho, porque el traje es rojo, que si no... Sí, pues desde aquí digo a producción que no es normal tampoco que yo tenga 25 trajes y Antonio solo dos. O sea, yo ahí estoy contigo, Antonio, totalmente. Pero bueno... Volviendo. Sí, volviendo a problemas de gente adulta, Informe Tem habla de una persona que presuntamente ha extorsionado, difamado y comprado periodistas. El expresidente de Ausbank, la Asociación de Usuarios de Banca. Se le piden 119 años de cárcel por los presuntos delitos cometidos. 119, menuda joyita, un delito más y completa colección de cromos de delincuentes de hoy. Otro de los periodistas que ha sufrido la soledad de ir contra corrientes, Rubén Sánchez, es el portavoz de la Asociación de Consumidores Facua y el que denunció una de las peores cloacas de España, la de la Asociación de Usuarios de la Banca, más conocida como Ausbank. Su líder, Luis Pineda, se dedicaba presuntamente a la extorsión. Amenazaba con publicar en sus revistas informaciones negativas de las empresas si no accedían a insertar publicidad en sus revistas. O nos pagas a través de publicidad en nuestros medios o te pondremos en marcha campañas de difamación, nos inventaremos irregularidades que hayas cometido si no existen y si existen pues las denunciaremos. El periodismo de la pistola encima de la mesa. La compró a periodistas y también le pagó algún alto cargo de una cadena pública, nada menos que Canal Sur Televisión, para poder tener notoriedad, para poder aparecer muchas veces en los informativos de la televisión pública andaluza o incluso logra vender un programa de televisión propio, un programa de Ausbank lleno de publicidad encubierta absolutamente cutre, llega a sacarle dinero a la televisión pública andaluza y en paralelo, curiosamente, le paga al número 3, a Antonio Ramírez, al jefe de programas de Canal Sur Televisión. Le paga dinero a través de facturas que en el sumario se describen como facturas falsas. Luis Pineda tiene la repercusión de sus denuncias asegurada y además tiene dos medios de comunicación que usa a su antojo. La revista Ausbank y Mercado de Dinero, una publicación económica mensual de su propiedad. Desde sus páginas dispara a entidades como Credit Services, una empresa a la que Luis Pineda pidió 300.000 euros por no publicar informaciones perjudiciales. Si me pagas una cantidad X, te haré un informe y te defenderé de los consumidores que lo que quieren es fastidiar. Claro, digo, bueno, pero si yo no tengo vergüenzas, y dice tal cual. Mira, si no las encuentro, me las invito. Esto ocurría en 2006, pero la denuncia fue archivada y el denunciante fue condenado por haber llamado extorsionador a Pineda. Ocho años después, Rubén Sánchez publicaba esta información en el diario .es, donde explicaba con detalle el modus operandi que utilizaba Pineda para extorsionar. Eso provoca que Pineda empiece a obsesionarse conmigo. Dice que he cobrado de la trama de los seres, plantea que soy un pedófilo, plantea que estoy casado con una prostituta que se acuesta con mi padre, plantea que me dedico a acosar a mujeres. Llegó a publicar que me dedicaba a acosar en Twitter a Marta Flitsch, sencillamente porque intentó sacar de texto una conversación entre ella y yo, donde uno broguía sobre el otro. Pineda estaba auténticamente obsesionado conmigo. El 15 de abril de 2016, Luis Pineda, el presidente de Ausbank, es detenido. La primera condena que tendrá que pagar Pineda en prisión es por difamar a Rubén Sánchez. Luis Pineda ya no puede dirigir campañas ni intoxicar a la opinión pública con sus informaciones económicas falsas. Aunque está en libertad desde el mes de abril, después de pagar una fianza de 200.000 euros, ya ningún medio le da credibilidad. De momento, esa cloaca está cerrada. Rubén Sánchez, portavoz de FAQA, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de saludarle. Cuéntenos primero si estamos hablando de presunto delincuente o de un delincuente. Esto es importante. Bueno, hasta que no tenga una condena penal, evidentemente no se le podrá llamar lo que suponemos que es. Se le acusa de más de 30 delitos. La Fiscalía pide una condena, yo creo que es récord por delitos económicos, 118 años y medio de prisión. Con lo cual, la lista es larguísima y yo creo que hay pruebas de sobra para que se le condene o por todos o por la inmensa mayoría de delitos que se van a ver dentro de unos días. El 23 de septiembre, que es cuando comienza el juicio del caso Ausbank y manos limpias. ¿En qué momento se dio cuenta usted de que estaba tratando con quien no debía? O con un presunto delincuente, vaya. Bueno, prácticamente desde que conozco que existe o que existía Ausbank, yo empecé en Facua en el año 93. Ausbank existe desde el año 1986 o existía. Y nosotros ya, y yo creo que todas las organizaciones de defensa del consumidor que hay en España, teníamos conocimiento de que algo raro había detrás de Ausbank, sobre todo teniendo en cuenta que era un negocio. Era una pseudo asociación de consumidores que estaba cobrando dinero, sobre todo de los bancos, por hacerles publicidad en sus publicaciones. Y es algo que tenemos prohibido las asociaciones de consumidores, recibir dinero de los empresarios para promocionarlos, para hablar bien de ellos. Igual que evidentemente es ilegal, es delito montar una campaña contra una empresa por el mero hecho de que no te pague esa publicidad o a través de la vía que sea. Yo conocía algunas de las prácticas de Luis Pineda, pero no tenía lamentablemente pruebas, pero en su momento sí empecé a publicar informaciones. Recordé, entre otras cosas, su pasado terrorista, líder de una banda de ultraderecha del Frente de la Juventud. Y fue justo entonces cuando Pineda empezó a obsesionarse conmigo y me empezó a mí a montar sus campañas de difamación, después de haberme pedido dinero. Por cierto, dinero a cambio de no llevarme a los tribunales, decía, por el tuit que publiqué en su momento recordando ese pasado de la ultraderecha. Y bueno, me hizo algo más que llevarme a los tribunales, algo muy distinto, que fueron campañas como por ejemplo esta, no sé si se verá bien en cámara, portada de su periódico Mercado de Dinero. A ver compañeros, me lo podéis poner, eso es. Soy yo, aunque parezco Caldrogo, el de Juego de Tronos, pero soy yo con la imagen discorcionada. Y esta misma imagen la llenó en toda la ciudad de Sevilla donde vivo, en la ciudad de Málaga. No se me compare con Jason Momoa que hay una cierta diferencia. Yo entiendo que tenga buen concepto este mismo. Ya quisiéramos tú y yo, Rizzo. Que lo han sacado bien. La cara al menos se parece. Exacto, vale, vale. Bueno, efectivamente parece ser que supuestamente estaríamos hablando de una extorsión directamente a las empresas. Es decir, si no me pagas voy a hablar mal de ti. Bueno, en principio yo creo que hay muchísimas personas que en España podrían haber contado hace muchos años lo que hacía Ausban. Lo que ocurre es que por desgracia prefirieron callarse. La inmensa mayoría de bancos, de entidades financieras no decían lo que estaba pasando. Yo creo que un caso excepcional es el de Credit Service y su responsable, de hecho está en la causa precisamente, es uno de los denunciantes por haber sido víctima de las campañas de difamación de Luis Pineda y de Ausban. Yo aparezco en el sumario, fui a declarar ante el juez Pedraza en su momento al inicio de la instrucción para contar qué cosas hizo sobre mí. A mí llegó a través de manos limpias a llevarme a los tribunales, implicándome en una trama de irregularidades o de corrupción en Andalucía. También dijo públicamente que yo estaba en la trama de los seres, que había cobrado de los seres, porque realmente este señor, que era y es todavía multimillonario, pues sabía que le iba a salir muy barato el inventar cosas, porque si lo llevaba a los tribunales lo más que podía ocurrir es que perdiera unos cuantos euros, que para él eran pecata minuta. De hecho yo las condenas por difamación, que todavía no las he cobrado al completo, las hemos cobrado vía embargos cuando ya estaba en prisión. Y lo que peor le sentó no fue en sí el dinero, creo yo, sino la imagen pública que se proyectó cuando empezamos a publicar sentencias pioneras a nivel mundial por difamación, como por ejemplo publicar 30 tuits durante 30 días que al final tuiteó desde prisión. Bueno, señor Sánchez, seguiremos sobre este tema porque él nos ha llamado también, quiere ponerse en contacto con el programa, no sabemos para qué, pero seguiremos con este tema porque nos interesa mucho. Muchísimas gracias, señor Sánchez, por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo.